Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, ya dejen de hacer todo lo que están haciendo, trabajo, tareas, hablando por celular, chateando, porque aquí comienza YoSoy13, el defensor de la audiencia, que vamos a estar pendientes de sus comentarios, de sus PQRs, de todos los puntos de vista que tengan, sugerencias. Aquí estamos nosotros para defenderlos. Bienvenidos. Y muchas gracias a todos por su participación en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestra página web. Gracias por todos sus comentarios. Un momento, tengo algo que decir importante. Cristian, tenemos un PQR, así que vamos a verlo. Quisiera contactar a Jerónimo del equipo de producción de Música 360. El pasado 26 de junio, en el Tortazo de Padres, hicieron unas imágenes y grabaron una entrevista de la agrupación que represento, La Pretensión. Y quisiera saber si podemos contar con ese material para subirlo a nuestras redes, saber si está editado o lo podemos hacer y bajo qué condiciones. Estaré atento. Gracias. Andrés Zúcar. Andrés, y como nosotros todo lo podemos y todo lo solucionamos, aquí está Jero, con nosotros. He llegado. Me invocaron. ¿Sí ves? Así como pum, cartel de magia, me encanta. Nosotros todo lo resolvemos. Bueno, ¿qué le puedes decir a Andrés? Bueno, Andrés, por cierto, La Pretensión es un grupo de salsa. Tocaron chévere ese día, tocaron en la tardecita. Bueno, esa nota salió, de hecho, el 28 de junio. Fueron dos partes. Ellos sí no estaban incluidos en la segunda mitad. Tocaron bacano, fue mucha gente, fue bonita. Y si no estoy mal, ya debe estar en redes, ya debe estar en nuestra página de música, pues en Canal 13, en la sección de Música 360. Debe estar como que ya para esas fechas, como en mediados, finales de junio. ¿En las redes? En las redes, exactamente. ¿Y ellos lo pueden tomar de las redes? Compartir. Compartir de las redes. Claro, claro, ahí estará. De hecho, si comparten las dos, mejores, ¿no? Un momento, tengo una pregunta. Cuéntale. Cris. Y yo sí quisiera que aprovecharas para invitar a la gente a que esté muy pendiente del programa Música 360. Ah, claro que sí. Bueno, para todos, Música 360, estamos de lunes a jueves a la 1 y 40, 2 y 5 y 4 y 50, somos tres cápsulas. Y claro, si ustedes tienen artistas, bandas o algún evento que quieren promocionar acá o pues que tengamos una nota acá en el canal, pues simplemente nos contactan y pues revisamos y vemos cómo hacemos para que salgamos acá con ustedes. ¿Y cómo los pueden contactar? Ah, a través de las redes sociales con hashtag Música 360. Yo utilizo personalmente con la tilde, pero yo sé, yo también he visto, yo he visto también Música sin la tilde, pero pues, sí, ahí pues Música 360, mira, tenemos una banda, el link del YouTube, si tiene un video musical sería incluso mejor o algo así para mostrarnos y ya decidimos cómo hacemos para hacerles la nota. Tiempo, 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 como todo, tú vas con el tiempo, contra el tiempo. Sí, es cierto. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Eileen Roca. Yo soy Jerónimo. Yo soy Cristian Briceño. Y hoy dijimos, yo soy 13. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.